Propone la sección 273, que es la sección ubicada al extremo norte del municipio. Para Manzanillo se propone la sección 229, sección ubicada al extremo occidente del municipio. La sección 267, que es sección ubicada al extremo oriente del municipio. Y finalmente queda una por definir. Argumentando el comité que una vez conformados los dos primeros distritos con la fracción municipal restante, además de identificarse la sección 267 del extremo oriental, también es posible identificar la sección 268 al otro extremo de la fracción en el occidente, por lo que esta será la cuarta semilla de la agrupación. Finalmente es importante señalar que esta selección de semillas es necesaria para la aplicación del sistema informático de apoyo a la Distritación Electoral del Estado de Colima 2013-2014, porque en base a las mismas se iniciará la conformación de los 16 distritos electorales de la entidad. En virtud del expuesto, este Consejo General aprueba los siguientes puntos de acuerdo. En primer término, este Consejo General aprueba la selección de las semillas para la Distritación Electoral del Estado de Colima 2013-2014 en los términos de la consideración cuarta del presente instrumento y con base en el anexo único de este documento, el cual de manera integral forma parte del mismo. Segundo, notifiquese el presente acuerdo a los consejos municipales electorales de este Instituto Electoral del Estado, así como a los partidos políticos acreditados ante este órgano superior de dirección y a los integrantes del Comité Técnico de Especialistas con la finalidad de que surtan los efectos legales a que haya lugar. Tercero, publiquese el presente en el periódico oficial del Estado de Colima, así como en la página de internet de este Instituto Electoral. Presidente, hasta aquí está la lectura tal y como lo tienen del proyecto y antes de pasar la consideración me permitiría que al momento de hacer la propuesta de selecciones de semillas nada más se incluya dentro del documento que estas semillas y como se me dijo desde la presentación del documento fue presentado esa propuesta del Comité Técnico de Especialistas, son ellos quienes han estado trabajando en los posibles escenarios que pudieran percatarse y de ellos sale la propuesta de tal y como se mencionó en la reunión del 25 de febrero donde se nos mostró cuáles eran las propuestas de secciones semillas. Ese sería el proyecto, es cuanto, presidente. Muchas gracias. Si he concedido la palabra, por si hubiese alguna observación o comentario en torno a este proyecto de acuerdo que acaba de ser leído, de no haber alguna observación y desde ahorita sumándome a la propuesta que formula la Secretaría Ejecutiva, toda vez que en efecto en los considerandos se menciona la reunión que hubo con los partidos políticos en la cual precisamente se definieron las reglas para la selección de las secciones semillas e inclusive se emitió un listado con las mismas. Entonces, considero que en la página 3, donde antes de comenzar con la argumentación de la selección de las secciones semillas, en efecto se reproduzca pues esta parte que es una propuesta del Comité Técnico de Especialistas y que se haga alusión inclusive también a la reunión previa que ya se había formulado. De acuerdo y que se replique también a donde está la justificación en la página número 5, pero hay coincidencia en efecto en que se robustezca, se le dé solidez a esa parte que es una propuesta que formula el Comité Técnico de Especialistas. Sigue conseguida la palabra, por si hubiese alguna observación o comentario adicional en torno a este proyecto de acuerdo número 23. De no existir algún comentario adicional, le solicito respetuosamente la Secretaría Ejecutiva tenga a bien someter a la votación de este pleno el proyecto de acuerdo ya referido con la adición propuesta y aquí que ya fue explicada. Tiene el uso de la voz, licenciada González Pimentel. Gracias, presidente. Por instrucciones de la presidencia, señores consejeros y consejera electoral, recibe el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo relativo a la selección de las secciones semillas para la distritación electoral del Estado de Colima 2013-2014, para lo cual le solicito a los que estén por la afirmativa, levanten su mano. Siete votos, presidente, aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Para el desahogo del octavo punto del orden del día, que consiste en la lectura, discusión y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo relativo a la aprobación del sistema informático para la delimitación de los distritos electorales del Estado de Colima, se le concede el uso de la voz al doctor Felipe Velázquez Rueda, consejero electoral, a efecto de que dé lectura del proyecto de acuerdo correspondiente. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los integrantes de este consejo. Proyecto de acuerdo relativo a la aprobación del sistema informático para la delimitación de los distritos electorales del Estado de Colima. Antecedentes. Primero, como es del conocimiento público, este Instituto Electoral del Estado de Colima está desarrollando los trabajos de la distritación electoral del Estado de Colima 2013-2014, junto con el apoyo del Comité Técnico de Especialistas, nombrado por el Consejo General de este organismo electoral. Segundo, en relación a estos trabajos de distritación, el órgano superior de dirección determinó los criterios que rigen y dan sustento a la distritación, así como la metodología de la propia distritación mediante acuerdos números 16 y 17 respectivamente. Tercero, con fecha 11 de febrero del año en curso, se emitió el acuerdo número 19 por medio del cual el Consejo General aprobó los insumos definitivos que servirán de base para la generación del escenario de la distritación electoral del Estado de Colima 2013-2014. Tales insumos son el referente al número de población correspondiente al límite geoelectoral por sesión electoral, tabla de los tiempos de traslado interseccionales del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010, y la interacción de la población a través del transporte local intermunicipal. Cuarto, mediante acuerdo número 20 de fecha 18 de febrero del presente año, este órgano electoral determinó modificar el cronograma de actividades concernientes a los trabajos de la distritación electoral del Estado de Colima 2013-2014, que en su caso fuera aprobado el día 17 de enero del actual para incorporar los puntos referentes a la presentación y aprobación de la media poblacional estatal y el margen de desviación poblacional, por ser necesarios para el desarrollo del sistema informático de apoyo a la distritación electoral del Estado de Colima 2013-2014. En tal virtud, dichos cálculos fueron aprobados en la misma fecha a través del acuerdo número 21 del actual periodo de interproceso. Quinto, una vez aprobados los insumos y los cálculos necesarios para la distritación electoral del Estado de Colima 2013-2014, señalados en supralíneas, el Comité Técnico de Especialistas desarrolló el sistema informático de apoyo a la distritación del mérito y definió las reglas para la selección de las secciones semilla, puntos que fueron presentados a los integrantes del Consejo General en reunión de trabajo celebrada el día 25 de febrero del año en curso para que en su caso se formularan las dudas, observaciones y o sugerencias que procedieran, concediéndoles para tal efecto un plazo que corrió del 25 al 28 de febrero del 2014. En razón de lo anterior, el consejero de la Voz presentó por escrito al consejero presidente licenciado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora ciertas observaciones y o sugerencias al sistema informático, tales como, primero, incorporar al sistema un mecanismo de aviso respectivo respecto a la finalización del proceso de cálculo en la construcción de cada uno de los distritos. Segundo, optimizar en la medida de lo posible el tiempo de cálculo del sistema informático. Tercero, se debe verificar que se cumple el criterio de integridad municipal no permitiendo que el sistema grupe secciones de más de dos municipios contiguos. Cuarto, procurar que el sistema informático genere la menor cantidad de secciones aisladas. Las mismas fueron hechas del conocimiento de los integrantes del Comité Técnico de Especialistas a través del consejero presidente, quienes, después de analizarlas, determinaron que había una solución técnica para cada una de las observaciones planteadas y que era procedente incorporarlas al sistema informático antes de la generación del escenario de distritación, pero que se necesitaba un plazo de tres días para su incorporación al referido sistema. Por lo que, de manera más atenta, solicitaron la modificación del programa de actividades con la finalidad de contar con un periodo de tiempo mayor para desarrollar de manera adecuada las observaciones hechas. Sexta, finalmente, el día cuatro de los corrientes, mediante acuerdo número veintidós, este órgano superior de dirección aprobó la segunda modificación del programa de actividades concernientes a los trabajos de la distritación electoral del Estado de Colima dos mil trece, dos mil catorce, incorporándosele en los puntos referentes a la referida aprobación y a la incorporación de las observaciones decretadas como procedentes. En relación a este último punto, se les concedió al Comité Técnico de Especialistas un plazo de tres días para que realizaran las adecuaciones consideradas como procedentes al sistema informático de apoyo a la distritación que nos ocupa. En virtud de los antecedentes expuestos, se formulan las siguientes consideraciones. Primera, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo ochenta y seis bis, base tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el numeral noventa y siete del Código Electoral del Estado, el Instituto Electoral del Estado es un organismo público de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autoridad de la materia electoral, profesional en su desempeño, autónomo e independiente de sus decisiones y funcionamiento. Asimismo, es el organismo público encargado primordialmente de la función estatal de organizar las elecciones locales en los periodos que para la renovación del titular del Poder Ejecutivo, de los miembros del Poder Legislativo integrantes de los diez ayuntamientos de la entidad, establece la propia Constitución Estatal, así como de encargarse de su desarrollo, vigilancia y calificación en su caso. Además, el Instituto Electoral del Estado agrupa para su desempeño en forma integral y directa las demás actividades que determine la ley, encontrándose entre ellas las relativas a la geografía electoral, así como las derivadas de las propias disposiciones emitidas tanto del ámbito electoral como inclusive en materia de participación ciudadana. Segunda, para el desempeño de sus actividades, de acuerdo con el artículo 101 del Código Electoral del Estado, el Instituto cuenta en su estructura con diversos organismos, entre ellos con un órgano superior de dirección, que es el Consejo General. Este órgano tiene dentro de sus atribuciones la de dictar todo tipo de acuerdos y previsiones para hacer efectivas las disposiciones de ese Código Electoral del Estado, de conformidad a lo previsto por la facción trigésima tercera del artículo 114 del ordenamiento ilegal en cita. Asimismo, en la fracción decimotercera del precepto legal señalado, se encuentra facultado para realizar los estudios correspondientes sobre la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales y su densidad poblacional, y sin que deba solicitar al Congreso del Estado las modificaciones pertinentes, ello en razón de la declaratoria de invalidez de esta última porción normativa, según lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de la acción de inconstitucionalidad 26 diagonal 2011 y su acumulada 27 diagonal 2011. Tercera, de acuerdo con el programa de actividades aprobado el día 4 de marzo del presente año, corresponde la aprobación en su caso del sistema informático de apoyo a la distritación electoral del Estado de Colima 2013-2014. Recordemos que de conformidad al octavo criterio de la distritación para la generación de escenarios de distritación electoral, se estableció la actualización de un sistema informático el cual deberá de ser aprobado por este Consejo General. Asimismo, el punto 9 de la metodología de la distritación establece el diseño de dicho sistema informático, el cual generará escenarios de distritación bajo los siguientes principios. Inciso A, equilibrio aprobacional. Los distritos electorales se integrarán dentro de los márgenes de poblaciones establecidas. Inciso B, integridad municipal. Se conformarán distritos a partir del menor número de fracciones municipales. Inciso C, tiempos de traslado interseccionales. A partir de la semilla, que podrá ser un municipio o sección electoral, se considerará como una mejor opción para la integración del distrito, la sección contigua a la semilla que observe el menor tiempo de traslado. De acuerdo con los cálculos del Registro Federal de Electores, de esta manera, los distritos se conformarán a partir de la integración sucesiva de las secciones electorales que observen el menor tiempo de traslado en relación al municipio.